Sí, en estos momentos los operarios están retirando con una grúa pesada, que puede nada menos que mover 60 toneladas de peso, están retirando uno de los vagones, precisamente el que ha impactado contra este edificio en Parla. Monumental susto el que se han llevado los vecinos, monumental susto el que se han llevado los 25 viajeros, 13 han resultado heridos leves y 7 han tenido que ser trasladados por los servicios hospitalarios. Estaba sentado arriba y de pronto oigo ¡pum! y se me ha venido la televisión para un sitio y para otro y la lámpara se movía. Digo, ¿qué ha pasado? Digo, ¿un terremoto o un atentado? Sí, eran las 3 y media de la tarde cuando sobresaltaban los vecinos de este edificio, en esta calle de Parla, porque, como bien dices, la parte trasera del tranvía impactaba con el muro. Muchos nos cuentan que estaban tranquilamente echándose la siesta y que en ese momento se han llevado un susto mortal. Han escuchado cómo descarrilaba el tranvía y luego cómo impactaba y se movía, incluso nos decía otro vecino, el edificio. En este momento, como podéis ver, hay un camión de grandes dimensiones, de gran tonelaje, que se va a llevar este vagón que ha impactado con el edificio, ayudado primero, cuidadosamente y minuciosamente, por una grúa de gran tonelaje. Nos comentaban los operarios que puede llevar hasta 60 toneladas, o sea, una grúa con mucha potencia. Como decimos, es un trabajo delicado y han estado toda la tarde desescombrando, cortando, cerrando, para asegurar que, bueno, que no pasara nada y que tampoco se raspara demasiado el asfalto y la acera. Así que, como podéis comprobar, monumental susto. En el momento iban 25 viajeros, 13 de ellos han resultado heridos, y 7 de ellos tuvieron que ser trasladados por los servicios sanitarios. Gracias.